Vamos a salir al 100% en cada juego ¿Cómo es la preparación de cara a esta próxima final? ¿Hay algún ajuste adicional? Seguir compitiendo, seguir dando al 100% y vamos para adelante ¿Cómo vamos a tener la chispa ahora en esta final? Igual que como lo estamos haciendo, vamos a seguir para adelante Jugando unidos, dando al 100% por cada uno y por el equipo ¡Felicidades! Desde la temporada 2019, 2020 tiene un significado especial para ti Pues sí especial porque estamos en la final, si me entiendes Estábamos trabajando desde que llegué, desde que empezó la temporada Cada uno de los muchachos puso su esfuerzo Y ya estamos aquí y vamos a salir a competir ¿Cómo estamos para tu gente en Colombia? Que es la mentira de la torre de Alfaro Estamos aquí representando mi país Sabe que uno se siente orgulloso de su tierra Y nada, como lo dije, vamos para adelante Vamos a dar al 100% y le soy campeón ¡Vamos allá!